Lleva nuestro segmento de emprendedores de la mano a Vanessa Clix, pero hola Vanessa. Hola, Vero, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, un placer tenerte, como siempre. Bueno, hoy les traje un invitado, el cual creó uno de los portales más importantes de nuestro país, que realizan la búsqueda y contratación de profesionales para realizar arreglos para el hogar. Con nosotros, Matías Rechia, el cofundador de Iguana Fix. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Vanessa? Muchas gracias por la invitación. Hola, Verónica, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Mati, ¿cómo se les ocurre esta idea de este portal? Se nos ocurrió un poco por necesidad personal. Yo me estaba mudando y era imposible conseguir un plomero para que estén las cosas que necesite, un pintor para que me arregle un par de cosas, colgar los foquitos de luz, etc. Era una complicación. Primero, para llamar tenías que pedir recomendaciones, llamar amigos, posteabas en Facebook. Cuando conseguías a alguien no llegaba la hora que vos querías. Cuando llegaba la hora que quería, quizás te cobraba algo que no tenía nada que ver con lo que habías arreglado. Entonces, como esa frustración me llevó a decir, tiene que haber una forma mejor de hacer esto. Exacto, de ponerlo como en un límite. Claro, de decir, ¿por qué no puede ser tan fácil como, no sé, con Uber ahora podés pedir un auto? Y sabes el precio. O en Mercado Libre compras un teléfono, ¿por qué no puedo contratar servicios igual de fácil? Entonces, empezamos un poquito con esa idea. Entonces, ahí, la plataforma más o menos cómo funciona. La gente, un plomero puede estar ahí, poner sus servicios y otros los contratan. Exacto, nosotros trabajamos para armar red de plomeros, electricistas, talleres mecánicos, etc. Chequeamos la identidad, les pedimos referencias, pedimos que estén en blanco. Entonces, cuando contratás el servicio, sabés que tenés la primera garantía que le damos al cliente es de seguridad. Que la persona es una persona real que sabe lo que está haciendo. Y la gente, cuando después lo usa, ¿lo califica? Exactamente. Entonces, vos pedís el servicio, lo hacen, lo pagás. Y después de que lo calificás positivamente, recién se le emite el pago a la persona que hizo el trabajo. Ah, ya a través de ustedes el pago. Claro. Entonces, de esa forma, primero que podés pagar en cuotas, con tarjeta, etc. Que un trabajo de pintura es carísimo, ¿no? La gente a veces piensa, bueno, un pintor, un plomero es barato. Pero cuando vas a pintar tu casa, es un ticket importante. O vas a arreglar tu auto porque lo chocaste y lo podés pagar en cuotas, con tarjeta. Y si no estás contento con el servicio, lo garantiza Iguana Fix. También como que te liberamos de esa parte de tener que pelearte, llamar, que no viene, etc. Llamás atención al cliente de Iguana Fix y nosotros nos encargamos de todo hasta que quedes contento. Está buenísimo. Aparte, ustedes tienen en cuenta el tema de la seguridad, ¿no? Para poder ingresar un plomero o cualquier persona que quiera participar de la plataforma, ¿ustedes qué recaudos toman? Primero, que viene a nuestra oficina en persona. Les hacemos prueba de personalidad, les pedimos copia del documento, tienen que estar inscriptos en AFIP, les pedimos referencias personales y los tres y cuatro primeros trabajos que hacen en la plataforma los seguimos muy de cerca para asegurar que el cliente está contento. La plataforma es lo que llamamos curada. Es decir, no es como Mercado Libre que es totalmente abierta y tenés plomeros con cinco estrellas y plomeros con una estrella, sino que en nuestro caso, todos los que están es porque son buenos. La garantía que le queremos dar es, cualquier persona que contrates en Iguana Fix es lo suficientemente buena y te tiene que hacer un buen trabajo. Y por ejemplo, el tema del presupuesto. Recién vi que en uno de los links había decía pedir presupuesto. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo se cobra? ¿Está tarifado? ¿Eso? ¿Cómo es? Exacto. Lo que hacemos, hay cosas que es fácil de darte un precio automático. Mismo lo estamos haciendo ahora para talleres. Si te chocás el auto, sacás una foto y te damos una cotización automática. Hay cosas, por ejemplo, si tenés que pintar una pared y tiene humedad, etc., que es muy difícil cotizarlo en el momento. Entonces, tenemos estandarizados todos los precios, pero va alguien a hacerte una visita y presupuestar bien. ¿Y eso tiene un costo? La visita no, la visita va sin costo, dependiendo de las categorías. Hay categorías donde sí va el costo, pero el costo de la visita se te acredita cuando haces el trabajo, digamos. Perfecto. Muy buenísimo. Y para todos los emprendedores que están en su casa y tienen ganas de hacer una plataforma, porque hoy en día la realidad es que en nuestro país hay muchos ingenieros que están tratando de hacer algo innovador. ¿Qué dificultades se te encontraron al principio en el camino que aprendiste de eso? Sí, creo que está la idea, ¿no? Todos, porque nosotros siempre cuando decimos igual a fix, es, ah, yo tuve la misma idea, y no, y a todos nos pasan un montón de otras cosas. Y es como que la primera es, hay que llevar la idea bien al plan real de qué querés hacer y cómo lo vas a hacer, ¿no? Yo decía, queremos resolver problemas, y dijimos, bueno, buenísimo, hacemos una página web y van a ir los plomeros y van a ir la gente que necesita. Pero la verdad es que los plomeros y los electricistas no estaban buscando trabajo en Internet, así que tuvimos que ir mucho más manualmente a buscarlos. Y los clientes finales, por otro lado, tampoco. La gente no estaba googleando plomero en belgrano. Entonces, había todo un tema de comunicación. Y después tenés un problema de generar mucha oferta, es decir, tengo muchos plomeros, pero si no les empiezo a enviar trabajo, dejan de prestarle atención a la plataforma. Entonces, la primera es entender bien cómo vas a resolver el problema, no con la idea, sino con un plan más específico. Y después, lo que es plataformas, que tenés oferta y demanda, es, fíjate, cómo vas a conseguir la oferta y cómo vas a ver que estén contentos en tu plataforma y cómo vas a conseguir la demanda, si vas a hacer con marketing, si vas a salir a la calle con pancartas, si vas a invertir en Google, en Facebook y ese tipo de cosas. Y el crecimiento de esto, por ejemplo, yo estoy pensando, bueno, a ver, quiero una buena cocinera o quiero alguien... Van a tener segmentos especiales, casa, hogar, no sé, oficina, y buena fix, escuela, ¿van a tener o los tienen? Creo que tampoco nos estamos expandiendo, empezamos solamente con casa y dentro de casa era para clientes finales solamente. De ahí evolucionamos un poco y ahora le damos servicios a empresas también. Entonces, por ejemplo, todas las instalaciones de Fraveal las hacemos nosotros o, por ejemplo, el mantenimiento de las franquicias de Burger King, también los hacemos nosotros. Ah, qué bueno. Entonces, fuimos creciendo con empresas y ahora lanzamos la categoría de autos, que viene bien, que podés, desde hacer cosas como, por ejemplo, todo el papeleo de autos, etcétera, lo podés pedir online y va el gestor a tu casa y te hace todo lo que necesitas, así chocás y necesitas arreglar el auto a cambio de aceite y filtro en tu casa, ¿no? Y creo que eso se puede ir expandiendo a otras categorías en el futuro. Buenísimo, me encantó a Mati lo que están haciendo. Aparte, lo bueno es que también le permite a otras personas que puedan tenerlo como una salida laboral, ¿no? Cualquier promero que aparte lo pueda tener como un ingreso extra, está buenísimo. Tal cual, no le pedimos exclusividad a nadie para que suena a la plataforma, ni horarios específicos, ni tiempos de laburo, o sea que gente quizás tiene habilidades y está sin trabajo, o gente que tiene un trabajo de 9 a 5 y quiere ganar un poco más de plata y trabajar en horarios. Tenemos muchos trabajos que salen a 7 de la mañana o al final de la noche, por lo cual le da mucha flexibilidad a la gente para que complemente su ingreso. Buenísimo, Mati, gracias por haber venido. Gracias, Mati. Gracias a ustedes por la invitación. Buenísimo. Y bueno, y a todos los emprendedores que quieran venir al programa a contarme sus historias, me pueden escribir a vanessakl.com. Nos pueden seguir a través de Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube, que están todas las entrevistas que le hicimos hasta ahora a los emprendedores. Y emprendedores, recuerden, no hay peor fracaso que no haberlo intentado. Así que anímense a cumplir sus sueños. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Vamos a un pequeño corte del próximo.